La Santa Andariega Todo esto ha hecho que el Papa Juan Pablo II, en su visita a este monasterio, dijera Vengo como peregrino a este santuario de la vida contemplativa Otro Papa, León XIII, anteriormente llegó a decir Que después de Tierra Santa, este es el lugar donde más veces estuvo Jesucristo en la Tierra Por las apariciones con Santa Teresa De hecho, en el ingreso a la capilla de la transbiberación De este monasterio de la Encarnación, se puede leer una inscripción Que dice, la tierra que pisas es santa Por tanto, este es un lugar muy especial Donde la gracia de Dios está latente Y ha hecho que muchas personas que lo visitan, y más durante este quinto centenario Vivan y experimenten un cambio en la fe Se han dado conversiones, reencuentros con la fe Mayor compromiso de la vivencia cristiana Incluso vocaciones Bien, se puede decir que en la Encarnación Estamos en otra Tierra Santa Hoy, en nuestro programa de la Santa Andariega Nos lleva allí y podemos encontrarnos Con este tipo de personas que así lo han experimentado En nuestros micrófonos hoy se acerca Sonia Barbosa Buenos días, Sonia Buenos días, padre Ella trabaja en el mundo financiero Además, está casada, tiene cuatro hijos Y me imagino, pues una vida un tanto ajetreada Así es Vive en Madrid Y preguntaríamos a Sonia ¿Cuándo ha sido la primera vez que vino a Ávila Y visitó el Monasterio de la Encarnación? La primera vez que vine a Ávila Ha sido en noviembre de este pasado año 2014 Recién comenzado el quinto centenario Con familia misionera ¿Y qué sintió esa primera vez? Esa primera vez me llegaron muy al alma Pues unas palabras de un padre Que nos decía Bienvenidos a la casa de Teresa Y ese bienvenidos a la casa de Teresa Me hizo pensar Santa Teresa tiene muchísimo que enseñarme Y a su vez hizo que a los pocos días Me convocaran a un congreso de Santa Teresa de Jesús en Ávila Para lo cual tenía que coger vacaciones Y a una madre, bueno pues con cuatro hijos Le cuesta mucho quitar vacaciones a sus hijos Pero yo decidí que tenía que estar aquí Y que tenía que ver lo que Santa Teresa tiene que enseñarnos Y es en este congreso Donde creo que para mí fue un punto de inflexión En mi vida espiritual Volví a la encarnación Y le comenté a mi madre que estaba conmigo Al terminar Creo que no ha habido nada en el mundo Para mí Como haber estado estos cuatro días en Ávila Haber escuchado a estos padres carmelitas Y haber vuelto a la encarnación Qué maravilloso Yo sé que además de ser una mujer financiera Pues también es una mujer peregrina Que ha estado en Roma Međugorje, Santiago de Compostela Que podemos decir que cambio Ha sentido aquí en la encarnación Que no experimentó tal vez en los otros lugares Pues ciertamente Tiene toda la razón padre En la encarnación yo he sentido algo Diferente, muy sencillo Y que yo creo que tenemos todos en el corazón Las personas que tenemos fe Peregrinamos He ido a Roma He ido a Santiago A Covadonga A Medjugorje Y siempre uno peregrina Con ese ansia De estar más cerca de Dios Con ese ansia De tener una experiencia Más profunda de Dios Y cuando llegué a la encarnación Y cuando Escuché la vida de Santa Teresa Me doy cuenta Que como dice ella Para llegar a él No hacen falta alas Sino solamente mirar dentro de uno mismo Y no sorprenderse De tan buen huésped Con el que vivimos Que está dentro de nosotros Y que está esperando Bueno, pues como dice ella A que abramos esa puerta interior Para descubrir la riqueza que tenemos Me imagino, Sonia Que después de estas experiencias El regreso Lo que supone Pues de vuelta El trabajo El banco El mundo financiero Los hijos Marido Todo ¿Qué ha supuesto Esto en el día a día? Pues esto en el día a día Ha supuesto La firme determinación De seguir los consejos De Santa Teresa Y de querer llegar A esa morada interior En la que Dios habita ¿Y qué hago? Pues procurar silencio Procurar silencio todos los días Con la suerte de tener A la iglesia de los doce apóstoles En la calle Velázquez Yo trabajo en Ayala Con Velázquez En Madrid Y en la iglesia de los doce apóstoles Tengo la suerte De que está abierta todo el día Que está expuesto el Santísimo Y desde entonces Pues solo anhelo Estar allí un rato Y hablar Y tratar De amistad Con palabras No con oraciones hechas Sino con palabras de corazón Muchas veces Y a solas Hay personas Que cuando experimentan Un cambio En este caso En la fe Vienen a cuestionarse Qué van a pensar En mi familia Mis hijos Mi marido Compañeros de trabajo Amistades ¿Qué dicen estas personas Que están a su alrededor? Bueno Mi marido Y mis hijos Mi familia Mis compañeros de trabajo Yo creo que Que están contentos Que ven mi entusiasmo Que han visto un punto De inflexión Y piensan Que es bueno Para todos Que es bueno Para todos Que al final Ese peregrinar Al interior De uno mismo Nos hace Nos hace descubrir Esa riqueza De la que habla Santa Teresa Y de la que Nos dice Que tenemos Que descubrirla Y que si no Pasaremos la vida Mendigando Sí A partir de esta experiencia Ha leído varios libros De Santa Teresa ¿Qué aspecto Podría destacar De la santa? De la santa Que yo La conocía Un poco Y mi imagen Era más De una mujer mística En este caso Yo lo que Lo que me ha conmovido Profundamente Es la humildad De Santa Teresa Cómo es capaz De empezar A escribir Sus libros De empezar a decir Que ella no sabe Tratar de oración Que cómo va a escribir Que lo hace Porque lo mandan Sus confesores Cuando luego Nosotros sabemos Que ha escrito La mejor mística Y mi reflexión Es que muchas veces Estuvo delante De esa sabiduría Infinita Ante la cual Solo sirve Un poco de humildad Para algunos oyentes Que a lo mejor No han leído Nada de Santa Teresa ¿Qué consejos Les daría? Pues que no se queden Sin leerla Que tenemos en España Y en Ávila Una maestra Que va dándonos Consejos Muy fáciles De seguir Consejos Y vivencias Por las que Ella ha pasado Nos muestra Un camino Que ella ha recorrido Ya Y que nos va a hacer Tener una relación Con Dios Pues yo creo Que mucho más Profunda Vamos a terminar Sonia Con una frase Santa Teresa Que tal vez Le ha impactado más O le guste más Me gustan muchísimas Pero me quedo Con una Que es Vuestra soy Para vos nací ¿Qué mandáis hacer de mí? ¿Por qué me quedo Con esta frase? Pues porque Conocer la vida De Santa Teresa A mí me ha hecho Anhelar Desear Hacer la voluntad De Dios Saber que Hacer la voluntad De Dios Es el camino De nuestra felicidad Es la vida Es el consuelo Y de paso El camino Para el cielo Pues muchas gracias Sonia Por compartir Con nosotros Estas lindas Experiencias En este programa De La Santa Mariera Muchas gracias Padre Pasamos ahora A la lectura De textos De Santa Teresa Y comentarios Con María Ángeles Álvarez El amor a los demás Es el primer mandamiento El más grande El que resume Todas las enseñanzas De Jesús Y nuestras prácticas Religiosas Deben ir siempre Dirigidas En este fin No pensemos Que por ayudar A un hermano Dejamos de orar Teresa nos cuenta Que es justo Lo contrario Oramos con más intensidad En el cuidado amoroso De los demás Considerados como hermanos Así nos dice En las quintas moradas En el capítulo 3 Cuando veo almas Muy diligentes A entender la oración Que tienen Y muy encapotadas Cuando están en ellas Que parece No se osan bullir Ni menear el pensamiento Porque no se les vaya Un poquito de gusto Y devoción Que han tenido Haceme ver Cuán poco entienden Del camino Por donde se alcanza La unión Y piensan Que allí está Todo el negocio Que no hermanas No Te alegres más Y te alegres más mucho Que si te lo hacen A ti Esto A la verdad Fácil es Que si hay humildad Antes tendrá pena De verseloar Mas esta alegría De que se entiendan Las virtudes De las hermanas Es gran cosa Y cuando vieremos Alguna falta En alguna Sentirla Como si fuera En nosotras Y en cubrirla Ve ante mis ojos Ve ante mis ojos Es el título De la canción Cantada por Las carmelitas Del monasterio De la encarnación En cuyo lugar Nos hemos hoy Trasladado A través de las Antenas de la COPE Para Pues experimentar Lo que ahí se vive En esos muros Hasta el próximo programa En la Santa Andariega Ve a quien quisiere Rosas y jazmines Que si yo te quiere Vete en mil jardines Flor de serafines Jesús nazareno Ve ante mis ojos Muérame yo luego Muérame yo Muérame yo